Cuando debería grabar, güey. Yo no tengo problema con que la compañía busque alternativas para que juegue más gente Porque obviamente no va a tener la misma repercusión que tuvo Warzone 1 Eso está claro Pero... No sé, eso ya depende de la compañía La verdad que Activision nunca escucha a la gente, la verdad Es como que yo siento que no... Que Warzone... O sea, que Activision, siendo honesto con ustedes, no... ¿Lo maté? No... Yo siento que a Activision realmente le importa una raja No sé si me entienden Y ellos hacen lo que creen, ¿no? Ellos hacen lo que para ellos es bueno O lo que creen que es bueno, honestamente Pero como dije, ya eso depende de ellos Yo no puedo dar una opinión más allá de eso Me ha costado acostumbrarme al nuevo modelo... Al nuevo modelo de juego, pero... Es parte también del comenzar de cero, ¿no? O sea, todos comenzamos de cero No sé, la verdad yo... O sea, como dije, no puedo dar una mala opinión del juego Porque... Porque lo encuentro bueno Está más difícil que antes Sí Definitivamente es más táctico Es mucho más táctico de lo que era Warzone 1 Warzone 1 era solamente saber moverte, nada más Warzone 2 no es así Warzone 2 tienes que ser táctico Si no escuchas bien que viene alguien Estás cagado Si no tienes buen oído Si no tienes buen reconocimiento del lugar Si no sabes para qué... Cómo funciona cada arma Si no te acostumbras al mapa Si no te acostumbras, digamos Puedes protegerte con algo Mira, puedes protegerte con algo Estás cagado O sea, no vas a lograr nada Y eso es lo que pasó con los streamers grandes Yo soy una mosca al lado de los streamers grandes Pero aunque sea me estoy tratando de acostumbrar Al nuevo tipo de juego Y espero poder crecer con el tiempo Pero no, nada, nada es Nada es, digamos, inmediato O sea, pero para mí Apex no me gusta Me gusta más lo realista Siendo honesto Y prefiero Warzone Mil veces Esto es como más Un Call of Duty Es como Un juego de guerra Es un juego de guerra Eso es lo que es Y es más táctico Como dije Yo antes hacía 15 kills por partida Hasta 20 más hacía por partida Pero ahora no Entonces La cosa cambió Como dije Cambió Cambió O sea, es táctico Táctico Y también las armas Entre comillas Yo siento que cambiaron Porque no es lo mismo Por ejemplo Aquí Aquí algunas murallas No protegen Las balas Pasan O sea, mira todas las balas Que le pegué Y se las pegué Y aún así No lo maté Y me mató Mira Y eso que le pegué Malas Por eso digo Es diferente Es completamente Diferente A lo que la gente Estaba acostumbrada Aquí es Es otro juego Es otra Otro Otro todo La verdad Porque Ya no es lo O sea, no es lo mismo No es No es lo mismo Así es Simple O sea, yo creo que incluso Los streams más grandes La están pasando mal Por el simple hecho De que Cambió Incluso Incluso Cambió El botón De golpear Cambiaron Bueno Lo puede reconfigurar Definitivamente Pero Mira Mira el recoil De esa armadura La mierda De que Es ¡Gracias! no tengo balas y acá las balas traspasan la buralla igual pero se ve que es muy diferente al otro también cambio por ejemplo el sistema de plata o sea sí es muy parecido pero cambio en el sentido de que ya no sacas tanto dinero a menos que hagas una misión ¡Gracias! no tengo balas y aparte este mapa es muy muy grande otra cosa a tener en cuenta es lo que se demora en cargar el arma ¿y para qué digo el recoil? porque madre mía chaval ahora las armas por ejemplo están buggeadas o sea no puedo besarme ¡Gracias! 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 por ejemplo ahora las entregas de armamento son menos o sea definitivamente se ve menos de lo que se veía antes quizás antes se veían muy seguido la gente de armamento ahora no entonces por eso digo o sea hay muchas cosas que cambiaron no 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 Gracias por ver el video. Ahí hay alguien. 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 Es difícil sacar de una partida con 9 kills. O sea, se los digo bien en serio. Yo ahora lo estoy logrando, pero honestamente es súper mega difícil. No piensen de que es algo muy normal. Por lo menos para mí, o sea, por lo menos para mí... Para mí no... Matea uno más con la ráfaga. Acá son 10. Me ha traído otra recién. Bien. 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 Esta va a ser la primera vez que se ha conseguido desde que empezó Warzone 2 esta es mi primera vez creo que lo máximo que había sacado ya ha sido como 8 o algo así madre mía me tiro como imbécil ¿y yo traje otro revivir? no, no traje otro revivir ¿tendrá? no, no tiene ¿no? 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 Casi me mató Casi me mató No tenía balas No tenía balas Trabajo Tuco No tenía balas No tengo balas No tengo balas Oh La gané Pura suerte Buena